Este debería ser el once titular que la selección Catracha tiene que utilizar para derrotar a la selección de Guayana Francesa. Así es amigos, en este video hablaremos sobre el once titular que Honduras debe de utilizar para poder ganar este partido contra la selección de Guayana Francesa, ya que quiero recalcar de que la selección Catracha tendrá algunos cambios, recordando la baja de Luis Palma, recordando la baja de Michael Chirino, David Ruiz. Entonces pues armaremos un once titular de la cual la selección Catracha puede sacar un equipo competitivo para poder derrotar a esta selección de Guayana Francesa, donde sabemos que Honduras tendrá que tener varias circunstancias para poderla derrotar, ya que una de ellas es la cancha, que mucha gente se está quejando de la mala cancha que hay en Guayana Francesa, y otras son las bajas que la selección Catracha ha venido sufriendo a lo largo de los días. Así que armaremos este once titular para que la selección Catracha pueda salir con un buen equipo competitivo. Y ustedes me van a decir en los comentarios si bancan este once titular o creen que deberían hacer algunos cambios que me los puede ir dejando en los comentarios. Así que amigos comenzaremos con el portero y creo que no hay ningún tipo de duda. Edrimen Kivar tiene que ser el portero titular de nuestra selección Catracha. Creo que no hay otro portero con tanta confianza para la selección Catracha. Y creo que Edrimen Kivar lo ha hecho de una manera totalmente excelente. Así que vamos a poner a Edrimen Kivar como nuestro portero titular. La dupla de defensa sería Luis Vega junto con Edrimen Maldonado. Creo que el de Motagua y el de Universatea de Craoba creo que son dos defensas centrales que nos han generado bastante confianza. Yo sé que por ahí en el último partido contra Jamaica mucha gente criticó mucho a Edrimen Maldonado por el autogol que tuvo. Pero realmente amigos yo siento que no hay que culpar a Edrimen Maldonado. La verdad son una dupla totalmente importante y creo que es una selección que necesita de estos dos defensas centrales. Lateral izquierdo y lateral derecho. Lateral izquierdo me quedo con José Rosales, futbolista que se ha ganado pues con bastantes convicciones. La titularidad como lateral izquierdo. La verdad que José Rosales es un pedazo de crack. Lateral derecho creo que debería ser Andy Najar puesto a la experiencia que tiene. Y también que Andy Najar podría ser como un segundo capitán dentro del terreno de juego. Por lo tanto creo que Andy Najar con la experiencia debería ser titular como lateral derecho. Luego los dos contenciones creo que me quedaría con Arriaga y con David Flores. La verdad que Arriaga y David Flores se complementan bastante bien. Y me parece que en la última fecha sentimos que nuestro mediocampo controlaba por bastantes laxos de tiempo esa posición de balón. La verdad que nunca se había visto una selección catracha que pudiera recuperar tan rápido y armar juego de tan fácil manera. Por eso Arriaga junto con David Flores creo que se encargan bastante bien de recuperar y armar juego en el dentro del terreno de juego. Luego pues el jugador de 10 que creo que aquí hay algún tipo de duda. Pero para mí debería utilizar a Edwin Rodríguez. Creo que es un futbolista que aparece por izquierda, por derecha, de delantero. Aparece por todos lados Edwin Rodríguez. Y creo que podría llevar ese timón de la selección catracha en la zona ofensiva. Así que yo pondría a Edwin Rodríguez. Futbolista que tiene bastante gol, futbolista que tiene bastante pase. Y es una visión importante la que tiene este futbolista del Olimpia. Así que yo lo pongo como 10. Vamos a ver cómo se desarrolla este 11 titular. Extremo izquierdo. Sabemos que esta posición le pertenece a Luis Elvicho Palma. Pero como todos sabemos hay varias lesiones en la selección catracha. Y yo puse a José Mario Pinto. Futbolista que sabemos que de extremo izquierdo lo hace bastante bien en el equipo de Olimpia. Y que creo que es una oportunidad totalmente inmejorable para José Mario Pinto. Para poder recuperar esa confianza en la selección catracha. Ya que hay que recalcar que Renaldo Rueda no le ha gustado la manera en la cual juega este jugador. Ya que destacar que le ha dado oportunidades en amistosos, oportunidades en otros partidos. Y lamentablemente pues Rueda no se convencen de la calidad que tiene José Mario Pinto. Entonces yo creo que José Mario debe de aprovechar esta oportunidad que tiene en estos momentos. Ya que contra Guayana Francesa es el partido donde José Mario Pinto puede agarrar confianza. Y posteriormente contra Jamaica debería pues repetir en caso de que lo haga bien contra Guayana Francesa. Luego extremo derecho creo que sería Rigoberto Rivas, futbolista que juega en Turquía. La verdad que Rigoberto Rivas nos ha dejado mucho que deber en la selección catracha. Pero no dudo de sus condiciones, no dudo de sus condiciones que tiene en la selección catracha. Creo que la verdad es un futbolista bastante completo. Lamentablemente pues en la selección catracha nos ha dado como que esa necesidad de demostrar que capacidad tiene este Rigoberto Rivas. Lastimosamente pues no lo ha demostrado. Y creo yo que es una oportunidad totalmente inmejorable para él también. Para demostrarnos que también es un futbolista importante en AH. Porque es este tipo de partidos cuando hacen falta jugadores importantes donde tienen que aparecer esos jugadores que levanten la mano y digan No está este pero yo estoy, yo estoy presente y voy a demostrar mi capacidad. Ese es el momento para Rigoberto Rivas. Luego el delantero creo que no hay dudas. El choco lozano, el capitán de la selección catracha tiene que jugar de titular. La verdad el antón del choco lozano, futbolista totalmente inmejorable. Tiene que ser el 9 del partido. Y yo sé que mucha gente va a criticar de que el choco no hace goles, que Kika ya, que metan a Bengoche, que metan a Rubilio, que metan a Roches. Hay varias opciones de delantero 9. Pero creo que como 9, el único 9 que tendríamos pues es Rubilo Castillo. Ya los demás son falsos 9, son futbolistas más movibles. No sé, puede jugar con doble delantero, sacrificar un extremo, no sé. Por ahí puede jugar con varias formaciones. Pero en mi 11, yo creo que la selección catracha debe de seguir jugando con la misma formación de siempre. Para no generar ningún tipo de conflicto, porque me gusta más que la selección catracha tenga el control del balón. Y yo creo que al cambiar formación, Honduras pues se vería afectado en la posesión del balón. Ya que vamos de visitante. Entonces, la verdad, jugaría de la misma manera, amigos, con el 4-5-1. La verdad que Honduras lo hace perfectamente con esta formación. Lo único que le hace falta es un delantero 9 que pueda aprovechar cada oportunidad que genere la selección catracha. Ya que el choco lozano genera espacio, pelea mucho los balones, hace muchas jugadas de espalda. Pero yo sé que eso no es totalmente suficiente para generar lo que la gente pide, que son los goles. Entonces, esta formación es bastante importante. Lo único que le falta es ese killer que pueda estar atento en el área para poder liquidar los partidos. Así que, bueno, amigos, déjenme ustedes en los comentarios qué les parece mi 11 titular para que la selección catracha pueda derrotar a la selección de Guayana francesa. Y si ustedes harían algunos cambios, déjenmelo saber en los comentarios. ¿Quiénes sacarían de este 11 que yo saqué en estos momentos para enfrentar a esta selección en esta fecha FIFA? Ya que quiero saber las opiniones, las variantes que ustedes tendrían en caso de que no les guste mi 11 titular. La verdad, voy a estar leyendo los comentarios de lo que ustedes me están poniendo ahí correspondiente a lo que les pregunté. Así que, amigos, síganme en la página de Facebook. Suscríbete al canal de Giovanni Yanes. Suscríbete al canal secundario de Jike Yanes11. Ya que estamos sacando mucho contenido de calidad para ustedes. La verdad, si les gusta el contenido que nosotros te traemos, lo único que te pedimos es eso, ¿verdad? Que nos apoyes con ese poderoso like, que nos dejes tu comentario y te suscribas y sigas las páginas. Ya que con eso no te perderás ningún tipo de contenido. Así que, bueno, amigos, gracias por estar conectados con nosotros. Yo soy Giovanni Yanes y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!